¿Se canta así nomás? No, no, no Bueno, yo canto la chaya Hago el recitando Donde les cuento como es en el pago la chaya ¿Han ido para el febrero alguna vez? Lo han visto por la tele Tienen que ir Yo digo el recitando y ustedes tienen que hacer el grito de chayero Que no va a ir comenzando a buscar ¿Cómo sería? A ver, vos lo sabés Tienen que hacer, ¿verdad? ¿Me van a acompañar? A ver, práctiquenlo, a ver Ahí va entonces, vamos En mis sueños por volver Tu vida me está chorrando Y con lágrimas de estrellas Luna me está llamando Hoy te quiero serenatas Para tu marco, río Camón Guardo un sitio en tu jardín Para mi rosa llorando Y dos mil pollos que esperan El calor de mi verano De si le buscamos De si le buscamos la olvida Esa es mi tierra, velay Ya vienen el cumpa y la cuma Y se topan con el puyay Empieza la algarabía Los changos saltan y bailan Ya es tiempo de chaña en mi rioja Ya es tiempo de carnaval En la noche de mi rosa llorando En la noche de mis sueños Tengo un dominio de siesta Va cantando el vidal Subo tras por las estrellas Y va golpeando en la luna Como en su casa ya llena Vuelvo a la rioja Vuelvo a tallar Ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja Vuelvo a tallar Ya vivo el sueño del carnaval Ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja Son frecales, un aplauso Son frecales, un aplauso Son frecales, un aplauso Eeh